Para niebla solamente, esa palabra cambia todo, no, las luces altas mucho menos son las luces bajas, tiene que encender usted las luces pero las luces bajas, puede usted encender las de niebla también pero tiene que ser con las luces bajas, no solamente las luces para las nieblas, así que preguntas capciosas que hay.